bienvenidos a funko en su nuevo vídeo para el canal hoy tenemos una nueva actualización en champions legends así que lo vamos a ver juntos ahora a ver qué tal ya el inicio hasta cleo ahí con la espada y la luz de eso está buenísimo es a iniciar está distinto vamos a leer muy rápido la actualización a ver qué trae de nuevo acá arriba lo pueden ver a la derecha cambio del héroe del menú principal buenísimo así les a lo podemos cambiar protección de rango eso es buena capacidad de combate de héroes tienda legendaria héroes favoritos clasificatorias buenísimo emojis de batalla sorteos estos sorteos también visualización del juego de los aliados al morir no sé qué es eso actualización de la experiencia de usuario actualizar diferentes secciones la gestión de la sección de carga inicio de sesión menú principal crear cuenta modalidades clasificatorias y menú de clasificatorias ahora vamos a ver todo eso héroes esto es súper importante tira se redujo el movimiento del ataque no le voy a decir el porcentaje pues un quilombo pero vayan viendo que se va reduciendo bueno esto es súper importante que lo lean ustedes porque les puedan decir nada pero tira está más lenta tiene menos ataques lean esto porque es súper importante después tenemos a raven garra de la venganza se redujo el daño del daño de ataque físico almacena hasta dos cargas y recoger armas se puede utilizar bueno tienen que leer esto porque va a cambiar mucho la modalidad del juego de su personaje así que estén atentos en esto como ven ahí tienen el nombre del personaje y arriba la habilidad que se redujo o aumentó aumentado alguno aumentó el daño así que va a estar un poco distinto a todos capaz sale el héroe que le dan que le ganaban antes no le van a ganar ahora o al revés así que tengan cuidado con eso bueno ahora modo de los juegos dice ahora las torres míticas priorizan a los esbirro de asedio se aumentó la resistencia de las segundas y terceras torres místicas se aumentó el daño de las terceras torres místicas también son cuidado se redujo la resistencia del núcleo mítico número 25 velocidad un ataque de un 50 por ciento se aumentó la resistencia de los neutrales se combinó la primera y la segunda bonificación sentinela divino y las acumulaciones se redujeron de cinco a cuatro súper importante se ajustó la habilidad de los jefes neutrales y ahora puedes ver el indicador de sus habilidades configuración de armamento se agregaron tres nuevos objetos se ajustaron algunos objetos de soporte y ahora otorgan más oro y experiencia a los aliados está bueno eso también tengan en cuenta bueno y lo último en otras mejoras se mejoran la descripción algunas habilidades está bueno se mejoraron las funciones de las clasificatorias está bueno esto se mejoran los esbirros y la resistencia a los neutrales se mejora el enfriamiento de las habilidades pasivas se mejoró la experiencia de los botones de las habilidades se mejoraron los consejos de configuración de interfaz o sea tenemos un montón de cosas bueno gente momento la verdad le vamos a dar a iniciar hay la torre como no lo había visto ante la torre tiene como también una luz que la rapa arriba está buenísimo vamos a iniciar vamos iniciamos 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 bueno a ver qué trae cerramos todo a de la nueva tiradora también después de hacer un vídeo de adele seguro lo voy a probar no se voy a ver no miren buenísimo no 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 muy bueno muy bueno me encanta eso mezcla de colores azul el personaje no no miren está muy bueno muy bueno buenísimo muy bueno miren hacia la izquierda tenemos el ranking de todos los mejores jugadores acá lo pueden encontrar súper fácil tocan ahí tienen el ranking de los jugadores de amigos de victoria de mp miren completo buenísimo ahora maletín infinitas hoy ya lo podemos cambiar hay escorpión vamos a descargar y mostrar y ahí lo tenemos a escorpión buenísimo escorpión no lo uso pero nada no importa era para cambiar nada más soy que no quiero ver más está muy bueno acá a la derecha tenemos clásica clasificatoria bueno y acá en clasificatoria tenemos tienda legendaria podemos comprar algo súper 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 importante que es protector de rango que cuando perdemos no nos saca esa estrellita o ese o ese rubí eso que nos sacan por perder una partida podemos comprar una por día y vale 300 300 a las legendarias no tengo 340 ya la podría comprar así que la voy a comprar obviamente a comprar una hoy listo buenísimo después tenemos también beso de orzobur que nos sale 1200 es un emoji no sale 1200 de como es de las legendarias después tenemos también acceso a bpm usar bpm no sé qué es esto todavía tarjeta de sala bueno esto para reclamar estos tenemos que llegar hasta ciertos rangos ir pasando y es una vez por temporada así que tengan cuidado con eso en que la gastan yo ya la gasté pero vale en protector de rango vale mucho y acá tenemos esto que está muy bueno tenemos yo soy platino 4 tenemos de campeones favoritos bueno acá tenemos puntos de honor de estos puntos de honor lo que va a hacer es que recolectemos tantos puntos de honor que nos dice poner yo puedo recolectar hasta 2400 si pierdo no me saquen esa gema que tenemos ahí para avanzar del nivel exceso así que está muy bueno también buenísimo tenemos favoritos acá los personajes que uso siempre digamos el inventario lo tenemos igual héroes también pero como ven acá ahora en compañeros tenemos cofre de compañeros y ahora podemos recolectar estas gemas para aumentar el nivel de compañero un tiro vale 500 5 tiros 2.500 está bueno para ir aumentando esto esto está muy bueno así que vamos a poder recolectar el cuarzo así que buenísimo después tenemos otras modalidades tenemos historias tenemos personalizada pero esto yo ya lo tengo completado ya lo completé así que dentro de poco se va a desbloquear seguro y personalizada para crear una sala y otro modo juego también bueno ahí podemos usar el cuarzo ya podemos usarlo para mejorar las habilidades de mi compañero por ejemplo acá solo tengo a nivel 5 5 4 4 4 así que va a servir de va a ser mucha ayuda en el cofre de compañero bueno gente está esta fue la actualización de champions legion espero que les haya gustado está muy buena miren lo que es esto así que bueno nos vemos en el próximo vídeo que vamos a subir otra partida ya no sé si voy a usar a de él así que no no sé voy a ver las habilidades bueno era para mostrarle nada más la actualización del juego está buenísimo así que no se lo pierdan bueno nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!